El régimen de Daniel Ortega destituyó a más de 65 trabajadores de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, incluida su rectora Glenda Velásquez, defenestrada de su cargo junto a otros tres directivos el 18 de octubre de 2024. Entre los despedidos se encuentran docentes con más de 25 años de experiencia, profesores horario, jefes de programas académicos, personal administrativo, técnicos, guardas de seguridad y hasta afanadoras. Todos fueron despedidos sin explicaciones ni garantía del pago de sus liquidaciones. La barrida fue ordenada por el vicerrector Jairo Javier Martínez el 19 de octubre de 2024. Martínez es el operador político del régimen en esa casa de estudio y ha llegado al secretario político de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. En el caso de la rectora y directivos defenestrados, cayeron en desgracia luego que la Procuraduría General de la República interviniera a la universidad. Según una fuente de ese recinto, la Procuraduría llegó a despedir a la rectora, al director de adquisiciones Carlos Jarquín, el director administrativo Felipe Dan Pérez y la directora jurídica Alba García Avilés por supuestos actos de corrupción. Según el funcionario de la UNI, a los cuatro exdirectivos se les permitió presentar su renuncia para poderles pagar sus liquidaciones y tramitar sus pensiones. Posteriormente fue nombrada como rectora la ingeniera industrial Xiomara Machado, integrante del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNA. Machado fue directora de Planificación Institucional de la UNI hasta mayo de 2022. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.